Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, mientras el leonelismo embauca a casi toda la prensa dominicana, vendiendo un acuerdo que es un disparate de todo el tamaño, que solamente tiene sentido si usted lo pone al revés, algún sentido, algún sentido, porque no es posible que la minoría, una minoría de un partido, pues, se le imponga a la inmensa mayoría. Pero bueno, mientras desplegan esa capacidad de engañar a la gente a través de la prensa, el presidente estuvo ayer en Montecristi, Montecristi donde dejó inaugurada una cantidad impresionante de obras, siete, ocho obras que impactan a millares de personas de manera positiva, muy positiva, porque se trata de incorporar a la producción, a miles y miles y miles de tareas de tierra, que antes, pues, tenían problemas de riego, porque los canales, los canales que debían darles o aportarles el agua, pues, estaban abandonados. Tenían décadas, décadas de abandono. 40 años, dice aquí. Danilo pone fin a 40 años de espera. Entrega el canal Maguaca, una de las obras emblemáticas de esta zona. Estaba en construcción hace ya más. Comenzó en la primera administración del presidente Medina, la construcción del Maguaca, un canal bien largo. O sea, que en beneficio de miles de productores agrícolas de las comunidades del Bajo Yaque, del Bajo Yaque del Norte, el presidente Danilo Medina entregó el canal Maguaca y otras siete obras de ingeniería hidráulica, de riego, que impactarán a más de 400 mil beneficiarán, es decir, regarán o irrigarán a más de 400 mil tareas. 400 mil tareas. Eso no es poca tierra. No. Mucha, pero mucha tierra. Entregó el presidente el canal Maguaca, en las matas de Santa Cruz, allá en la provincia de Montecristi, canal Maguaca. El canal Fernando Valerio, ubicado en Guayubín, en Montecristi también, que impacta, que beneficia a 3.170 familias. Es decir, 290 mil 196 tareas. Este es el Fernando Valerio, uno de los canales más largos que tiene el país, dicho sea de paso. Guayubín, en Montecristi. Y también entregó el flumen de Guatapanal. Esto en Doña Antonia, también en Montecristi. Luis Riva tiene que estar riéndose hasta la muela de atrás. Sí, porque a Montecristi todo esto. El flumen de Guatapanal, el puente, sobre el río Caño El Buey. Caño El Buey, este fue un puente. Y el canal Horacio Vázquez, en Villa Vázquez, también en Montecristi. Canal Horacio Vázquez, uno de los canales también importantes del país. El canal Juan Calvo, en Dajabón. Bien, canal Juan Calvo, en Dajabón. Y entregó el puente de Cañongo, también en Dajabón. Así que, todo esto fue entregado por el presidente ayer, en un acto en el que el presidente de la Junta de Regantes, Fernando Valerio, el señor Ramón Monción, presidente, repito, de la Junta de Regantes, Fernando Valerio, saludó la suerte de tener un presidente que ha pensado en el campo. Que ha pensado en el campo. Tiene razón. El señor Ramón Monción, presidente de la Junta de Regantes, Fernando Valerio. Siete, ocho obras entregadas en un momento, ayer en un acto emotivísimo, al que asistió una cantidad impresionante de gente de por ahí, de todos estos lugares, Cañongo, Villabasque, etcétera. Todas estas comunidades. Más de cuatrocientas mil tareas de tierra. Más de cuatrocientas mil tareas de tierra son irrigadas por esos importantes canales de riego. Y cierto que venían, venían arrastrándose, venían estas obras trabajándose desde la primera administración del presidente Danilo Medina. Se han tirado sus seis años, cinco, seis años, de construcción, estas obras. Por eso es que a las cosas no se les puede estar poniendo fecha. No, porque muchas de esas obras fueron afectadas en su momento por Irma, por María, aquellos huracanes que nos azotaron hace unos dos años y ponían pues trabas, impedían que los trabajos pudieran fluir como debió ser, debieron haber estado inaugurada antes, pero realmente pues por fin se hace la entrega de todas estas obras importantes, importantísimas que esperaba la gente. y en buen momento, porque en el país pues ha comenzado el periodo de lluvia. Ha comenzado el periodo de lluvia y de hecho en algunos de nuestros sistemas ya ha caído. Ha caído unas cuantas lluvias, bastante bastante buena cantidad y además de eso muy apropiadas, muy apropiadas. El momento puesto que teníamos, íbamos para casi un año ya, un año, un año y algo de sequía. Año y algo de sequía y el gobierno dominicano pues venía dándole acompañamiento a todos los agricultores de esta zona de Montecristi y sobre todo de la línea noroeste porque es la zona, quizás la zona del país donde menos llueve. Ahí está una de las vistas de uno de estos canales para que tengamos idea clara de la magnitud del trabajo que se ha llevado a cabo ahí. Importante como el trabajo que se ha llevado a cabo invirtiendo cientos de millones de pesos, el Estado debe haber invertido ya más de 300 millones de pesos solamente en llevar agua en camiones a toda la zona, en llevar pacas de alimento para todos los los ganaderos afectados, muchísimos, hablamos de centenares de ganaderos, la industria ganadera estaba bien afectada por la sequía en toda la línea, la muerte incluso de alguna cantidad de ganado porque por más que se quiera usted puede llevar agua pero no es lo mismo tener el agua ahí porque la sequía no es solamente un problema es que no crece nada, no crece nada y los rumiantes tienen que vivir rumiando si no rumian o rumian entonces y la sequía tiene ese problema la nuestra no es todavía ganadería estabularia bien debíamos ir pensando en ganadería estabularia porque es la única manera de usted tener el ganado ahí pierde menos agua pierde mucha menos agua caminando y etcétera y es más fácil darle la asistencia que necesita sobre todo en los tiempos de sequía importante estas inauguraciones del presidente de la república ayer que entregó el canal Horacio Vázquez el mesievo hogar entregó en fin obras de ingeniería hidráulica obras de irrigación que impactan positivamente muy positivamente a unas cuatrocientas mil o poco más de cuatrocientas mil tareas en todas las líneas noroeste por ahí anduvo el presidente ayer que desde luego no tuvo visita sorpresa no hubo visita sorpresa ayer porque bueno la sorpresa eran esas siete ocho obras que estaban ahí listas ya para ser inauguradas para ser entregadas a miles y miles de familias miles de familias que estaban esperándolas hacía rato bueno y quienes llevan cuentas quienes llevan cuentas dicen que la república dominicana en los últimos tiempos los últimos seis años ha hecho unas once una emisiones emisiones de bonos del tesoro dominicano en el mercado internacional unos doce mil millones de pesos en seis años noventa mil millones en pesos dominicanos y doce mil millones en dólares en dólares claro que sí según datos que ha proporcionado el ministerio de hacienda trece mil ochocientos veintidós millones de dólares noventa mil millones de pesos eso habla bien del gobierno y del estado dominicano porque lo lo que quiere decir es que nuestros bonos son apetecidos en el mercado internacional nuestros bonos son apetecidos en el mercado internacional porque la última emisión de bonos que se hizo que fue por unos mil quinientos millones pues la oferta era de mil quinientos la demanda mejor dicho porque éramos es el país en la república dominicana la que demanda mil quinientos millones pero le hicieron oferta por seis mil millones por seis mil es decir por cuatro veces más de lo que usted pide que quiere decir eso bueno quiere decir que nosotros somos apetecibles en el mercado internacional en el mercado de deuda en el mercado de valores la gente que compra bonos un bono es como un certificado en un banco porque los países funcionan así también los países funcionan como los bancos los países se pueden emitir bonos y quien compra o quienes compren esos bonos pues se les paga un interés un interés anual interés anual el interés que pagamos por la última emisión de bonos pues es quizás uno de los mejores o sin el quizás es de los mejores en el mercado internacional nuestra emisión de bonos es de las más apetecidas en el mercado internacional y eso tiene explicación tiene explicación claro que sí la explicación es que nuestro país es solvente que la república dominicana es solvente quiere decir que la república dominicana está al día en todos sus pagos en todas sus deudas está al día es solvente y no solamente eso está en un momento de crecimiento económico franco está en un momento de franco crecimiento económico de hecho tiene seis años corridos creciendo por encima del 6% una economía que tiene seis años corridos creciendo el 6% es una economía admirable aquí y donde quiera es una economía admirable envidiable envidiable desde que una economía crece por encima del 5% y en el caso nuestro las instituciones financieras internacionales plantean que estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades es decir de nuestras expectativas de nuestra no posibilidad sino vamos más allá de lo que una economía como la nuestra está llamada a crecer porque es una cuestión de escala no es lo mismo una economía como la mexicana o la brasileña o la argentina o la norteamericana que son economías muy grandes poblaciones mucho más grandes por lo tanto también una población pequeña un país pequeño crecer más allá del 6% realmente es algo digno de admirar y esto lo saben en los mercados extranjeros donde nuestros bonos son buscados con avidez son buscados con avidez fíjese usted que usted dice no el bono que estoy vendiendo que estoy colocando en el mercado es de solamente 1.500 millones de dólares y a usted le ofrecen no no la la oferta es de 4.000 millones de dólares o de 6.000 millones de dólares cuatro veces más lo que quiere decir que hay confianza en la república dominicana también hay confianza de que no va a haber mora de que no va a haber atraso de que no va a haber sobresaltos se sabe que tenemos estabilidad política que tenemos estabilidad macroeconómica es decir no solamente somos un país que está en franco crecimiento económico no solamente estamos en crecimiento económico sino que además de eso estamos en crecimiento con baja inflación como decía el presidente Medina hace unas semanas que decía nosotros estamos en el momento ideal de cualquier economía del mundo momento ideal de cualquier economía del mundo decía el presidente de la república porque bueno bueno porque tenemos crecimiento pero tenemos crecimiento sin inflación crecimiento prácticamente sin inflación y eso es ideal porque todo el mundo sabe toda la gente que se maneja en estos temas económicos saben que la economía capitalista funciona de este modo donde hay crecimiento hay inflación el crecimiento genera un movimiento inflacionario casi automático casi automático en nuestro país ha ocurrido lo contrario lo contrario baja presión inflacionaria casi cero inflación y crecimiento económico sostenido crecimiento económico sostenido por dos por dos periodos de gobierno prácticamente seis años consecutivos seis años consecutivos creciendo nuestra economía lo que quiere decir que nuestra economía se está manejando como debe manejarse la economía se está manejando como debe manejarse la semana pasada se pusieron la junta monetaria autorizó la la liberación de veintinueve mil millones del encaje legal y liberar ese dinero significa que la economía seguirá creciendo significa eso que la economía seguirá creciendo lo admitió el economista Jaime Aristi Escudel que ofreció ofreció informaciones para el programa tras la meta que transmite aquí esta radio televisión dominicana me gustaría conseguir las declaraciones de Jaime Aristi Escudel que están en tras la meta para que las compartamos mi señor más de veintinueve mil millones de pesos que fueron liberados del encaje legal lo que quiere decir que son veintinueve mil millones de pesos que están siendo inyectados a la producción para mí lo más significativo después después de todo lo significativo que es que se liberen que se inyecten a la economía veintinueve mil millones de pesos lo más significativo es que esa liberación se hace en el momento en que el banco central informa que ya se había recuperado lo que se había emitido precisamente del mismo encaje legal hace alrededor de cinco o seis años o sea que lo que se está liberando ahora es lo que ya el banco central había recuperado de la liberación que se hizo anteriormente hace cuatro o cinco años en el 2013 2014 lo que habla muy bien de nuestra economía lo que quiere decir que tenemos autoridades que están al tanto de lo más mínimo lo más mínimo en cuanto a los movimientos económicos de nuestra economía y de la economía internacional también se está liberando un dinero que ya hizo el círculo que tenía que hacer salió provocó lo que iba a provocar el crecimiento el movimiento económico y retornó al banco central y ahora el banco central vuelve y lo libera eso es una política económica virtuosa virtuosa y por eso usted ahora puede explicarse explicarse porque los bonos que coloca el país en el mercado internacional les son prácticamente arrebatados tan pronto los pone en el mercado prácticamente arrebatados algo interesante es que en las últimas emisiones de bonos dos las dos las últimas dos parte de la emisión se ha hecho en pesos en pesos primera vez el año pasado que es que el gobierno dominicano emite bonos en pesos y la segunda vez ahora que fue por unos 50 mil millones tengo entendido si mal no recuerdo la anterior fue por unos 90 mil esta vez creo que fue por 50 mil o al revés no recuerdo pero el gobierno del presidente Danilo Medina es prácticamente el gobierno el primero el que inaugura la emisión de bonos en pesos dominicanos y dicho sea de paso la aceptación ha sido también total total porque quiere decir eso bueno que nuestra moneda también exhibe un alto grado de estabilidad que no hay temor a la fluctuación cambiaria lo cual nos protege también de cualquier tipo de problema que pueda haber en el mercado internacional puesto que no es lo mismo tener deudas o bonos en dólares que tenerlos en pesos y bueno esa es la ese es el panorama de nuestro país es un panorama de crecimiento permanente baja inflación y confianza confianza del mercado nacional confianza de los agentes nacionales y confianza de los agentes internacionales en la república dominicana en su desempeño económico y en su desempeño político por lo tanto porque una cosa va con la otra una cosa va con la otra que no nos quepa la menor duda en un entorno de inestabilidad económica o de inestabilidad política pues los bonos y cualquier deuda que usted quiera emitir o que usted quiera conseguir se hace cara cara porque existe lo que se llama el riesgo y el riesgo cuanto más alto más caro el dinero cuanto más alto el riesgo más caro el dinero esa es la la regla la república dominicana está en un momento pues estelar de su economía y eso quiere decir que esas emisiones que hemos hecho de bonos pero también las que se han hecho de liberación del encaje legal para estimular a los agentes productivos esa es la realidad diga usted mire hay hay en la agenda de los periódicos de las revistas comerciales hay algunos temas que son recurrentes bueno el caso del PLD lo es bueno el PLD se ha tragado a todo el mundo es una muestra de que efectivamente el sistema de partidos políticos se consolida también por la fortaleza del partido gobernante no hay duda lo que también irá obligando a la llamada oposición o a repensarse porque de eso se trata o sea no es que el PLD en sí mismo como partido de gobierno no acuse debilidades importantes y extrañamente sus adversarios son los más preocupados porque este partido se maneja con un libreto si se quiere con un protocolo que le ha permitido a través del tiempo sortear las coyunturas de tal suerte que la gente apuesta a la división en cada reunión de su comité político y el problema antes era que no se reunía el comité político que no era convocado pero sistemáticamente cada vez que es convocado se quedan con el moño hecho como dicen aquellos que se iban a frotar las manos ante los acontecimientos y la fractura y las divisiones porque hay mucha gente que no en esencia no cree en la democracia es como si la democracia fuera un traje que no le sirve él anda con un traje pero es saltachaco o algo así hay que ponerle un ruedo adicional o algo por el estilo bueno pero ese es un tema que indica que incluso y esto es bonito destacarlo porque hay gente que no se da cuenta es de que están equivocados porque no es posible que la lucha contra el cáncer por ejemplo esto y hay que mencionarlo porque bueno es una actividad bonita que se viene realizando desde hace algunos años y lo hace una fundación llamada la fundación caminantes por la vida que tiene como misión concientizar de manera solidaria sobre la enfermedad del cáncer y la importancia del chequeo rutinario y la detección temprana y bueno se llevó a cabo en el día de ayer una masiva caminata en el malecón y la ciudad colonial y ya ven aquí las reseñas que hace este nuevo diario así como otros medios también le destaca y yo creo que todos los partidos juntos de la oposición nos reúnen la cantidad de gente de la lucha contra el cáncer toda la coalición toda la coalición entera se están tratando de armar si verdad y no no y entonces eso indica también eso debería también indicarle como es posible que cosas como como estas que tienen un valor simbólico extraordinario pero yo creo que es el único país del mundo donde se reúne tanta gente para concientizar sobre el cáncer y hay partidos que nunca en su vida han movilizado esa cantidad de gente que está ahí o sea que imagínese usted una fuerza una fuerza tal y nos ha sacado tres gatas verdad del veterinario o algo por el estilo pero bueno saludamos yo quiero saludar también esta lucha o este esfuerzo de la fundación caminantes por la vida que nuevamente pues llaman la atención sobre la importancia de que tanto nuestras mujeres como los hombres porque no se destaca mucho pero yo conozco muchos amigos míos que tienen graves preocupaciones por ejemplo con el tema de la próstata muchas veces solo se cree que el tema es el cáncer de mama o que naturalmente o el cáncer de cuello uterino en fin la realidad es que también el hombre está supuesto a padecer este tipo de problemas de enfermedades que son catastróficos y que alteran al núcleo familiar de cualquiera y entonces vale esto vale esto que se saque tiempo en medio de de la incompetencia de de ciertos partidos políticos que se realicen este tipo de actividades que unifican al país a la sociedad dominicana alrededor de de estas preocupaciones cabe esto y 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 también resaltar el hecho de que como he dicho el PLD continúa desarrollando su agenda de cara a lo que la ley electoral manda que que he visto también como que a pesar de todo no se tiene claro en este cronograma no se tiene claro el tema de no solo de las reservas que ya se sabe que serán en el caso del PLD pero con un 19% supuestamente es un tema pero ahí está el de la cuota de la mujer porque poca gente ha recalado en en la en el aspecto de la ley que manda a a a un 40% de la candidatura que tienen que ser de mujeres hay un 60 40% en esta nueva ley en la ley electoral que estrenamos y tiene también una cuota de la juventud que no solo se trata por lo tanto de eso que se pueden reservar los partidos políticos las cúpulas dirigenciales sino también de esos aspectos que van perfilando cada vez más a la democracia dominicana como como una democracia que va sobre sobre ciertas cosas aquí hay gente que que quieren separar que quieren decir que bueno que la la constitución no puede ser tocada en ninguno de sus aspectos no debe ser permanentemente revisada como debe ser y y gente que al final de cuentas no le preocupa esto que es garantizar la cuota femenina por ejemplo no le preocupa todo le preocupa pero no le preocupan esas cuestiones que tienen que ver con la perfección o el perfeccionamiento de de la democracia dominicana sobre la base de de darle de incluir cada vez a más personas es decir de hacer más amplia la representación de 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 los de los que vamos a a elegir entre quienes vamos a elegir y y la verdad es que parece que ha llegado la hora ya de que se haga una reforma una reforma que haga compatible si se quiere tanto las leyes la ley electoral como que haga compatible a la democracia nuestra con 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 el propio desarrollo de la sociedad dominicana y de la participación que se esperan tengan grupos como digamos la juventud los jóvenes y yo diría que hasta las representaciones de los frentes de masa Ramón porque solo se habla aquí va a haber que fumigar sí aquí va a haber que fumigar digo que Pedro tiene unas moscas por ahí sí andan unas moscas como siempre oyeron moscas hay gente que está moscas y aquí hay gente que está moscas también permanentemente hay gente moscas y esta está molestando más de la cuenta Pedro pero yo quería en particular Ramón llamar la atención sobre esto de que hay gente que entiende que que no se debe competir y eso es parte también del tema en político si por un lado tenemos una una serie de cosas de posiciones que no se discuten finalmente en los organismos partidarios y que bueno que vamos al consenso y al final de cuentas esta noción democrática de mayorías y minorías pues tampoco se pretende validar no se valida eso sino que hay que seguir a la vieja usanza de crear arribar a consensos de aposento que niegan en sí mismo el espíritu de la democracia aquí hay gente que se asusta porque Danilo Medina y Leónel Fernández son dos líderes y ambos están dispuestos a competir y compiten como corrientes internas del partido de la liberación dominicana pero lo han hecho siempre desde siempre se ha hecho y se le atribuía a Don Juan al profesor Juan Bosch se le atribuía que era un caudillo todavía hay gente que habla de él como un caudillo pero nunca dejó de discutirse en el PLD que yo sepa nunca dejó de discutir dejaron de discutirse las ideas y de hecho y usted sabe de eso no fueron una ni dos veces las ocasiones en que Don Juan mismo estaba en minoría por así decirlo era derrotado internamente por ciertas posiciones que mantenía y siempre se debatió pero hay gente que quiere partido más que partido que quiere paletera más que colmado más que supermercado que quiere paletera su propia paletera donde no se discuta nada donde la familia X sea la que controle un partido político y a eso le llaman un partido político y la realidad es que al interior de los partidos donde debe darse la verdadera democracia política donde tiene que competir al que quiera representar a los jóvenes a las mujeres a las bases como se dice y que de hecho de hecho los órganos de dirección de los partidos tienen que ser remozados permanentemente es poco democrático esto de que hayan estructuras en donde bueno es mejor no aspirar ahí porque usted no hay gente de primera gente de segunda y gente de tercera y el que llegó ahí es como al comité general digamos es como tener un un paquete de acciones en una empresa cualquiera y de ahí más nunca la van a soltar y eso no es la democracia eso no es sano hay que someter hay que celebrar los eventos que manden los estatutos y como los manden en el espíritu de mantener vivo un organismo como el partido digamos esto impide en gran medida que ya sea desde la oposición o ejerciendo el poder los partidos se anquilosen que se pongan viejos en sí mismos que no faciliten el ejercicio que le dio razón de ser que es el de la discusión de las ideas y que es el de aceptar el escrutinio de las bases para elegir no solo candidatos a los presidenciales y demás sino para elegir las propias autoridades del partido de las organizaciones políticas porque si de algo adolece el sistema nuestro es que es a veces es una especie de caricatura porque como insisto como es posible que en un sistema haya sólo haya un partido pero no porque ese partido no quiere competir sino porque es el único que se estructura como tal y por eso el pueblo lo identifica como quien debe dirigir la cosa pública como se dice la vida institucional del partido pero si adentro de esos partidos no se ejerce la democracia interna pues se está reproduciendo un modelo que no es democrático y es un modelo que al fin y al cabo impide el acceso de la gente común y corriente de los ciudadanos al acceso no sólo a los partidos a las organizaciones mismas sino a la toma de decisiones o sea y yo lo digo porque que difícil es entrar a un partido de estos porque es difícil entrar a un partido de estos a menos que usted no esté dispuesto a ser un militante de tercera o de segunda a veces y si usted tiene suerte lo cooptan y bueno lo meten allá arriba sin que incluso los hayan electos para ninguna cuestión y a veces incluso salen hasta salen hasta como se dice hasta financieros de las organizaciones políticas gente que nunca había sido del partido termina manejando hasta los cuartos de los partidos la capacidad de recaudación que tienen las organizaciones y esto Ramón es importante porque no solo de cada cuatro años para elegir la democracia no es una cuestión electoral simplemente que acontece cada cada equitiempo no puede ser aunque aquí eso es lo que se vende aquí eso es lo que se vende por eso los partidos no funcionan como escuela política electoral seguramente electoral y se entiende que eso es democracia y que está elección en elección y cambiándonos este ahora va el otro cuando la verdad es que la verdad de la democracia es la democracia que distribuye la riqueza hay una parte de la democracia que es la democracia económica es de ese que hay que hablar también la que tiene que ver con el acceso de las mayorías sobre todo las más empobrecidas las más olvidadas las más eso es democracia el acceso a la riqueza el acceso a la riqueza nacional un problema también de distribución la democracia económica que hemos venido trabajando en estos en estos últimos años que haya habido más distribución a través por lo menos de los de las políticas públicas importantes que se han llevado a cabo de acceso por ejemplo acceso al crédito jornada escolar tan extendida etcétera y al empleo y al empleo le quiero resaltar lo que es una de las cosas que quiero comentar aquí hoy es el saludar la celebración en Miche de la feria de empleo una una actividad que busca la colocación de 500 empleos se realiza ahí entre el Infotep y y un y una empresa turística que acaba de va a abrir un nuevo hotel y ahí hay 500 plazas para para 500 nuevos 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 empleos y esto es de eso que se trata eso es lo que la democracia una feria una feria y la gente va ahí participa y salen de ahí con empleo y ahora mismo está en marcha el plan del primer empleo que es un programa que va a comenzar ya de hecho ha comenzado a través del ministerio del trabajo el gobierno que va a impactar de manera inmediata y positiva a 15 20 mil jóvenes que van a tener la oportunidad de trabajar yo 3 4 5 6 meses por lo menos un año completo pero 3 4 los primeros meses serán pagados en parte por el estado y en parte por el empresario privado pero el compromiso de la empresa es que le garantiza ese trabajo a ese joven o a esa joven por un año mínimo un año mínimo para que esta juventud pues tenga la posibilidad de adquirir experiencia porque uno de los problemas del primer empleo para los jóvenes es que se le dice que no tiene experiencia pero no va a tener nunca experiencia si no consigue un primer trabajo que le va a permitir adquirir la experiencia es un círculo vicioso no consigo empleo porque no tengo experiencia pero no tengo experiencia porque no tengo empleo entonces este programa de primer empleo que ya comenzó a ejecutarse a través del ministerio de trabajo empleate ya se llama el programa ahí está usted ingrese ahí a ese si usted es joven de primer empleo pues ingrese en ese portal del ministerio de de trabajo empleate ya para que usted deje sus datos ahí y comience en una de estas empresas que va a estar participando de ese programa del primer empleo los primeros tres meses pagados en parte por el estado principalmente por el gobierno y luego el empresario privado se compromete a emplear o a darle continuidad a ese empleo mínimo por un año ese entre los entre los programas que se están desarrollando puesto que la economía dominicana viene produciendo creando empleo por alrededor de unos cien mil se han trabajado se han producido se han creado más de setecientos mil puestos de trabajo en los casi ya siete años de gobierno que va a tener el presidente de la república hay un tema asociado a eso porque aquí como siempre he dicho hay un grupo de azarosos que todo lo azara todo lo azara incluyendo el tema turístico que nos genera por ejemplo el caso de Miche ahora con 500 nuevos empleos que son empleos para jóvenes primero segundo tercer empleo no importa son jóvenes porque quien va a dar por ejemplo empleando ya un viejo de la edad nuestra de la edad suya de la edad mía fantástico que no ve la suya pero de la mía ya uno no tiene posibilidad de estar por ahí buscando de que empleo lo más que uno puede hacer es decir emprendedor y poner un negocio propio de tal suerte que esos empleos que se están creando son empleos para jóvenes facilitados por una política pública como esa la del primer empleo que dará dará los frutos y ya los veremos pero quiero decir que hay que evitar que se siga creando la falsa idea de que el turista que viene a la república dominicana corre riesgos porque eso viene con Malena no llega parece viene ya me dijo que está en camino que tuvo parece que hubo un accidente en la vía y que espero que llegue unos minutos que bueno se quiere se le está haciendo daño yo no sé hasta hasta dónde pero se le hace daño al turismo dominicano cuando la gente los medios y cierta y cierta y cierta gente incluso llega a alegrarse de que los norteamericanos el departamento de estado no sé qué cosa advierta a sus turistas y bien se sabe que en el caso norteamericano es el principal grupo del pastel del pastel de los visitantes es un grupo ya verdaderamente importante en su momento lo fueron los canadienses en otro momento digamos que fueron los españoles pero el mercado turístico norteamericano eso el visitante norteamericano pues ha ido consistentemente encrechendo porque entre otras cosas porque vía el ministerio de turismo el estado ha invertido en la promoción del país como un destino apetecible para el que quiera venir y darse unas buenas vacaciones ya sea en cualquiera de los litorales donde tenemos la oferta turística y en particular quiero llamar la atención sobre el caso de una persona que fue violada maltratada y dada por muerta en el interior de un hotel o de un complejo hotelero y este caso que aconteció hace algunos meses pues ha venido se ha sacado a la luz pública a propósito de una carta de una carta de la víctima que por suerte verdad se salvó y sin embargo muy preocupada yo supongo que no va a volver esa persona al país nadie queda con gusto de ir de nuevo a un destino en donde se puso en riesgo la vida de uno esto si usted lo coge y lo ve solo y dice bueno esa persona algo tenía con su zanquipanqui y algo pasó ahí algo raro pasó ahí y eso se va a seguir batiendo pero eso no es lo importante lo importante que hay desde mi punto de vista Ramón así lo creo hay una campañita en contra de República Dominicana como destino turístico y se insiste porque yo estoy seguro que la gente que va a Cancún no le venden la idea de que en México hay una guerra civil prácticamente y que no hay un solo día ahí que no maten cantidad de gente o que la gente que va de turista a los Estados Unidos y es un gran destino turístico como el que más Estados Unidos vaya usted a saber ahí nadie dice que hace tres días hubo once muertos y esto es todos los días en Estados Unidos doce muertos doce muertos verdad y no se sabe cuánto 13 con el autor pero eso es eso es fiambre porque en Estados Unidos todos los días hay un acontecimiento de ese tipo y al final de cuenta nadie le sale huyendo a ese destino todo lo contrario la gente lo que quiere es seguir yendo a Disney World y vaya usted a saber si en Disney World acontecen cosas y siempre han acontecido esas cosas nosotros tenemos que cuidar el turismo como la niña de nuestros ojos como se dice porque da empleo da ingresos de divisas y porque como lo ha explicado el presidente de la república ya tantas veces y uno mismo el el turismo mueve todo el aparato productivo nacional porque la república dominicana está produciendo para alimentar digamos que no sólo con como se llama la fruta esta que le gusta a la gente que es bien aguada y que tiene una semillita una sandía que no sólo con sandía y sandía también se produce aquí para ese mercado es decir el aparato productivo nuestro está haciendo frente no sólo a la necesidad de exportar para conseguir tener ingresos en divisas como como país sino que está produciendo para 6 7 millones de visitantes de visitantes que y y tendrá que ir produciendo para dentro de poco para llegar a los 10 millones de habitantes y hay que le gusta que uno diga ciertas cosas entonces súmele otros tantos que se nos pegan de la hermana república de Haití que también tenemos que producir por lo menos huevo y pollo supongo yo para ese otro mercado lo que indica que la república dominicana tiene esos niveles que usted hablaba del banco general la política macroeconómica el encaje legal y la fortaleza o la la buena calificación que tiene el país a propósito de la emisión de bonos soberanos ¿verdad? y de y y porque es porque realmente hay una economía que ha logrado gracias a las políticas del presidente Danilo Medina que no por chespa es economista además de político y de ingeniero químico no por chespa es economista que ha logrado que ha logrado unir vagones y ponérselo a la locomotora que lo es como él lo dijo el sector turístico por lo tanto insisto aquí todos a una debemos ponernos a defender la imagen del país y no estar jugando a la idea de que el que viene aquí como turista está corriendo los riesgos que es verdad que solo aquí se corren que solo aquí se corren que son los riesgos que se puede correr en cualquier en cualquier otra parte del mundo y de hecho cuando usted se mete en un todo incluido de eso usted no pasa ni siquiera por por el aeropuerto a veces porque ni siquiera se necesita tener visa para entrar al país entonces usted va directico lo montan en un autobús y lo llevan a un hotel y en ese hotel usted va de la habitación al comedor del comedor a la piscina con a bebé como que se llama piña colada bebé piña colada ponerse en tople y de ahí usted no sale más que para el aeropuerto otra vez no puede haber ningún clima de inseguridad en un destino turístico como el nuestro porque usted me dijera que lo estamos soltando a los turistas en Huibio y yo creo que ni en Huibio hay inseguridad verdad y lo que nos hace inseguro es vender esa idea de que aquí cualquier cosa puede pasar que es verdad cualquier cosa puede pasar aquí hay un grupo de gente que vive de hacer política apocalíptica azarando 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 al país y azarando a todo el mundo hay gente lamentablemente que ese es el tipo de política que hace no sabe hacer política de otra manera no sabe hacer política positiva propositiva no no sabe hacer política lo único que sabe hacer es política apocalíptica y están que Juan le queda chiquito Juan el evangelista con sus alucinaciones del fin del mundo es una tontería es un niño de teta al lado de todos estos politiqueros catastrofistas apocalípticos que nosotros tenemos aquí lamentablemente pero bueno por suerte el país va cambiando por encima de toda esa gente por encima de toda esa gente el país va cambiando y entonces resulta que se van quedando atrás se van quedando con el moño hecho van quedando con el moño hecho y cada vez llevándose de una frustración a la otra de manera que hagamos una pausa porque vamos a nuestra entrevista de hoy con don Gregorio Malena que está aquí ya alto dirigente del partido de la liberación dominicana miembro de su comité central pero además de eso un miembro representativo de la comunidad dominicana en los Estados Unidos líder religioso líder político emprendedor y con él vamos a hablar y además de eso vegano verdad no se mueva de ahí para que conversemos un buen rato ahora con Gregorio Malena no se vaya de ahí ¿Qué tal? No se mueve No se mueve el te mueve No se mueve